Muy buenos días a la audiencia de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. En los últimos días hemos visto escenarios contradictorios, hemos visto momentos contrastantes que reflejan precisamente la difícil situación por la que atraviesa el Estado de Jalisco en estos momentos. Por un lado, hemos visto el triunfalismo, la celebración del partido en el gobierno, Movimiento Ciudadano, que ha festejado los primeros 10 años de sus triunfos electorales y de sus gobiernos en Jalisco. Y por el otro, también hemos visto al gobernador del Estado exasperarse frente a los reclamos de los familiares de los desaparecidos que le exigían una atención que el Estado no les ha podido brindar. Todos los partidos políticos tienen el derecho legítimo de celebrar sus triunfos electorales, de festejar sus gobiernos. Sin embargo, en un momento en el que el Estado de Jalisco es la entidad con más fosas, con más desaparecidos, con muchísimos feminicidios, me parece que celebrar de esa manera, de alguna manera opaca esa celebración. Y por el otro lado, me parece que la falta de empatía, que de inicio dificulta mucho al gobernador entender la situación de sufrimiento, de desesperación de muchos de estos colectivos y familiares que reclaman con el mismo derecho y legitimidad al gobierno por resultados, por ayuda, por algo de empatía, me parece que justamente hablan de estos momentos tremendamente contradictorios y contrastantes. Me parece que la crisis de desaparecidos en Jalisco cada día toca más fondo y parece que no tiene límite y cada día se rompen barreras y récords y registros y no vemos que el gobierno del Estado realmente dé un golpe de timón y actúe en consecuencia para encarar una crisis que es gravísima con 16 mil personas desaparecidas en la entidad. El hecho de que al gobernador y a los gobernantes en general les cueste trabajo tener una mínima empatía, tener esa sensibilidad de entrada, solidarizarse con quienes perdieron familiares, amigos, cercanos, refleja mucho de la distancia y la brecha que separa el gobierno de la sociedad. Aunque después y unos momentos más tardes ya hubo un acercamiento, ya hubo un mínimo diálogo, ya hubo algo de entendimiento, me parece que este tipo de momentos reflejan mucho esa distancia que hay, insisto, entre el gobierno y la sociedad. Y es que no basta con poner un poco más de presupuesto donde debe de ir. En lugar del gasto superfluo en patrocinios deportivos, debería de presupuestarse un mayor recurso a ciencias forenses, a las fiscalías investigadoras, a las especializadas, en general al ayuda y acompañamiento de estos familiares y colectivos de desaparecidos, no solo en Jalisco, en todo el país, pero particularmente en Jalisco. Y en lugar de eso me parece que el gobierno, digamos, recatea estos recursos, siempre trata de buscar una justificación, una razón para decir que sí están haciendo esfuerzo cuando el esfuerzo, si es que lo hay, es mínimo. Cuando pensar en que los hallados son los desaparecidos es una confusión muy lamentable que solamente revictimiza y hiere aún más a las familias de los desaparecidos. Me parece que esta crisis puede, digamos, repercutir política e institucionalmente en el Estado si no se toman medidas mucho más drásticas y radicales para entrarle al tema más sensible por el cual hoy Jalisco enfrenta una situación tan difícil. Y en ese sentido, un festejo por los 10 años de gobiernos, de Movimiento Ciudadano, sin hacer una autocrítica, una revisión de cuáles han sido realmente los resultados en términos del mejoramiento de la calidad de vida, del impacto en la gente, de, digamos, el cambio en las personas. Si realmente ha habido una diferencia en la manera en que viven hoy los jaliscienses, tendría que ser realmente la razón para festejar o revisar los triunfos de este partido político que se deben mucho más al castigo, a otras alternativas y al propio presidente de la República que a una ratificación de la oferta política de este partido político. Sobre todo frente a una situación tan difícil por la que atraviesan miles de familias de desaparecidos en el Estado. Hasta aquí mi comentario.